... Seguimos viendo cosas sobre LibreOffice. Partes de la ventana principal. La ventana principal es similar en cada componente de LibreOffice, aunque algunos detalles varían. Consulte los capítulos de componentes en este libro para las descripciones de esos detalles. Las características comunes incluyen la barra de menú, la barra estándar y la barra de formato en la parte superior de la ventana, y la barra de estado en la parte inferior. La barra de menú. La barra de menú está localizada en la parte superior de la pantalla de LibreOffice, debajo de la barra de título. Cuando elija uno de los menús se desplegará un submenú para mostrar la lista de comandos. Archivo. Contiene comandos que se aplican a todo el documento, como por ejemplo, abrir, guardar y exportar como PDF. Editar. Contiene comandos para la edición de documentos, como por ejemplo, deshacer XXX, donde XXX es el comando que se va a deshacer. Buscar y reemplazar. También contiene comandos para cortar, copiar y pegar partes seleccionadas del documento. Ver. Contiene comandos para controlar la forma en que se muestra el documento, como escala y diseño para internet. Insertar. Contiene comandos para insertar elementos dentro del documento, como por ejemplo, encabezamiento, pie de página e imágenes. Formato. Contiene los comandos de estilo y formato, autocorrección y por ejemplo, para dar formato a la apariencia del documento. Tabla. Muestra todos los comandos para insertar y editar una tabla en un documento de texto. Tabla. Contiene herramientas. Contiene, entre otras funciones, ortografía y gramática, personalizar y opciones. Ventana. Contiene comandos para la ventana de presentación. Ayuda. Contiene enlaces para el archivo de ayuda, que es esto, e información acerca del programa. Consulte cómo obtener ayuda en la página 15. Barras de herramientas. LibreOffice posee varios tipos de barras de herramientas. Acopladas, flotantes y desprendibles. Las barras de herramientas acopladas se pueden mover a diferentes posiciones o hacer que floten y a su vez las barras de herramientas flotantes pueden ser acopladas. La barra de herramientas acoplada superior está, es la posición por defecto, se denomina barra de herramientas estándar y es la misma para todas las aplicaciones de LibreOffice. La segunda barra de herramientas, en la parte superior, esta es la posición por defecto, es la barra de herramientas de formato. Es una barra contextual que muestra las herramientas relevantes según la posición actual del cursor del ratón o selección. Por ejemplo, cuando el cursor está sobre un gráfico, la barra de formato proporciona herramientas para el formato de gráficos. Cuando el cursor está sobre el texto, las herramientas sirven para dar formato de texto. Mostrar u ocultar las barras de herramientas. Para mostrar u ocultar barras de herramientas, seleccionar Ver, Barras de herramientas y a continuación haga clic sobre el nombre de la barra de herramientas en la lista. Una barra de herramientas activa muestra una marca de verificación junto al nombre. Las barras de herramientas desprendibles no se listan en el menú Ver. Submenús y barras de herramientas desprendibles. Los iconos de la barra de herramientas con un triángulo pequeño a la derecha muestran submenús, barras de herramientas desprendibles y otras formas de selección dependiendo del icono. La error No se encuentra la fuente de referencia muestra una barra de herramientas desprendible desde el menú de dibujo. Las barras de herramientas desprendibles pueden flotar o acoplarse sobre un borde de la pantalla o en una de las áreas de las barras existentes. Para mover una barra desprendible flotante, arrastrela desde el título. Ve a mover barras de herramientas más abajo. Mover barras de herramientas. Para mover una barra acoplada, coloque el ratón sobre el controlador de la barra, mantenga el botón izquierdo pulsado y arrastre la barra a la nueva posición y a continuación suelte el botón del ratón. Para mover una barra flotante, haga clic sobre su título y arrastrela a la nueva posición. Barras de herramientas flotantes. LibreOffice incluye varias barras de herramientas adicionales contextuales, las cuales aparecen por defecto como barras de herramientas flotantes en respuesta a la posición actual del cursor o selección. Por ejemplo, cuando el cursor está en una tabla, aparece una barra flotante tabla y cuando el cursor está sobre una lista numerada o con viñetas aparece la barra numeración y viñetas. Puede fijar estas barras en la parte superior inferior a los laterales de la ventana si así lo desea. Ve a mover barras de herramientas en la página 19. Barras de herramientas y ventanas acopladas. Las barras de herramientas y algunas ventanas como por ejemplo la del navegador y la de estilo y formato son acoplables. Puede desplazarlas, redimensionarlas o fijarlas a un extremo. Para fijar una ventana o barra tiene las siguientes alternativas. Haga clic en la barra de título de la ventana flotante y arrastrela hasta que vea aparecer el contorno de una caja en la ventana principal. Luego suelte la ventana. Este método depende de su sistema operativo así que puede fallar. Mantenga presionada la tecla control y haga doble clic dentro del marco de la ventana flotante o en una zona vacía cerca de los iconos superiores para fijarla en su última posición. Si eso no funciona pruebe a hacer doble clic sin utilizar la tecla control. Para desbloquear una ventana mantenga pulsada la tecla control y haga doble clic sobre el marco o una parte vacía de los iconos superiores de la ventana fija. Personalizar la barra de herramientas. Puede personalizar las barras de herramientas de varias maneras incluyendo la elección de los iconos que estarán visibles y la fijación de la posición de las barras de herramientas. También puede agregar iconos y crear nuevas barras de herramientas como se describe en el capítulo 14. Para acceder a las opciones de personalización de la barra de herramientas utilice la flecha hacia abajo en el extremo de la barra de herramientas o en el título. Para mostrar o ocultar los iconos definidos para una barra de herramientas seleccionada elija botones visibles en el menú desplegable. Los iconos visibles tienen un contorno visible alrededor. Seleccione o elimine la selección del icono que desee. Menús contextuales al hacer clic con el botón derecho. Puede acceder rápidamente a muchas funcionalidades del menú si hace clic con el botón derecho del ratón sobre un párrafo u otro objeto. Se desplegará un menú de contexto. A menudo el menú de contexto es la forma más rápida y fácil de activar una funcionalidad. Si tiene dudas sobre dónde está localizada una función puede averiguarlo con el botón derecho del ratón. Barra de estado. La barra de estado está ubicada en la parte inferior del área de trabajo. Proporciona información acerca del documento y facilita la realización de cambios en algunas características. Es similar en Writer, Calc, Impress y Draws aunque cada componente incluye elementos específicos. Se describen a continuación los elementos más comunes de la barra de estado. Página, hoja o número de diapositiva. Muestra la página actual, la hoja o el número de diapositiva y el número total de páginas, hojas o diapositiva del documento. Si desea abrir el navegador haga doble clic en este campo y los otros usos de este campo dependen del componente. Estilo de página o diseño de diapositiva. Muestra el estilo de la página actual o el diseño de la diapositiva. Si desea editar o modificar el estilo de la página actual o el diseño de la diapositiva haga doble clic sobre este campo. Cambios no guardados. Se muestra un icono si no se han guardado los cambios del documento. Firma digital. Si el documento se ha firmado digitalmente se muestra un icono. Puede hacer doble clic y ver el certificado. Información del objeto. Muestra información relevante relacionada con la posición del cursor o el elemento seleccionado del documento. Al hacer doble clic en este área normalmente se abre un diálogo relacionado. Control deslizante y porcentaje de la escala. Si desea cambiar la vista de ampliación arrastre el control deslizante de la escala haga clic sobre los signos más y menos o haga clic en el botón secundario sobre el porcentaje del nivel de escala para desplegar una lista y seleccionar los valores de ampliación. Al hacer doble clic sobre el porcentaje del nivel de escala se abre el diálogo diseño de vista y escala.